¿Qué pasa si la cabeza se le iba a dar a un compañero? y vino uno y yo me fui para allá y entonces lo pasé, vino otro y también se tiró y yo la corrí a la pelota y después habían dos y yo pasé por el medio y ya quedé mano a mano con el arquero y se la tiró en casa pero cuando encaras, cuando vas llegando al arco, en algún momento pensé en gambetear al arquero ya con la jugada así sí, sí, lo iba a gambetear pero pensé que me lo iba a sacar ¿Qué pasa si la cabeza se le iba a dar a un compañero? ¿Qué pasa si la cabeza se le iba a dar a un compañero?